Hola gente morriña, el conmovedor mensaje de John Travolta por la muerte de Olivia Newton-John. El legendario actor se despidió de quien fuera su compañía en Grease, el clásico musical de Hollywood quien falleció este lunes. Antes de ver todos los detalles del video por favor no te olvides de suscribirte es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay videos nuevos y si te gustó dejame un like. Luego de que se conociera la muerte de la actriz y cantante Olivia Newton-John quien fuera su compañero en el clásico de Hollywood Grease, John Travolta utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje. John Estroling, esposo del artista, confirmó este lunes la muerte de Olivia de 73 años quien hacía más de 30 que padecía cáncer de mama. Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Tu Dani, tu John, escribió el legendario actor para despedir a su compañera. El como veor posteo acompañado por una foto retro de Olivia se volvió viral y se llenó de comentarios por parte de los casi 4 millones de seguidores de Travolta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!